Era la última fecha el 1º de diciembre en la ciudad de Neuquén donde vamos a llegar con chance de poder pelear el campeonato y el subcampeonato como referente de la marca en mi categoría, así que bueno, creo que fue hasta el momento una gran temporada cumplimos con el objetivo que nos propusimos con todas las publicidades primeramente y bueno, con el equipo que me entregó un auto a lo largo del año en excelente forma para poder estar ahí adelante así que bueno, iremos a la última fecha con optimismo y confianza para poder terminar de la mejor manera el año obviamente ¿Y la pista de Neuquén? ¿Qué te dice? ¿Cómo la palpitás? ¿Cómo se puede dar para vos la carrera? Nada, vamos a tratar de hacer una carrera como siempre al límite hay que tratar de clasificar muy bien en ese circuito porque es complicado el sobrepaso no hay rectas largas donde por ahí agarrás velocidad al contrario de como venimos en la Pampa donde fue un circuito que en el caso mío pudimos avanzar desde el puesto 12 al 5 y son distintos circuitos, acá va a ser primordial poder clasificar adelante para poder ser protagonista el día sábado en la serie y también el domingo en la final para poder largar adelante ¿Puede llegar a ser tu despedida del TC Pista? No, no sé, todo depende de la última carrera ¿No lo pensás así todavía? Y no lo despienso porque también un factor que juega mucho es el factor económico juntar el presupuesto para pasar al TC es un salto grande como de cada categoría cuando va ascendiendo y me llevó bastante tiempo poder mantenerme vigente hoy en día a nivel nacional se hace muy complicado estar en primer nivel en uno de los mejores equipos del país es complicado poder juntar el presupuesto y bueno, se trabaja todos los días para llegar a eso obviamente también analizamos por ahí competir en otras categorías a la par del TC Pista en el caso para poder seguir adquiriendo más experiencia y poder seguir aprendiendo mucho más que en este camino que es largo ¿Hay un mensaje a los hinchas, a todos los fanáticos? Nada, que le quiero mandar un saludo grande porque me dan un apoyo siempre y un afecto importante se nos ocurrió hacer una cena show a despedida de año, como fin de año como para yo devolverles de alguna forma de agradecimiento el apoyo que me han dado y bueno, lo vamos a estar organizando, ya salieron a la venta las tarjetas acá en Paraná se van a poder encontrar, en Crespo también, en Ramírez, en Arangur, en Nogoyá también, perdón y bueno, va a ser un 6 de diciembre, un viernes por la noche, al aire libre, con bandas, con show en vivo con presencia de los pilotos del TC, con la presencia de mi auto, de todos los mecánicos así que bueno, quería darle esa invitación y tratar de pasar una noche todos juntos la tarjeta, traté de hacerlo lo más accesible posible para que la gente pueda acompañarme y poder disfrutar de la noche todos juntos por un valor de 650 pesos los mayores y 450 los menores